En estas vacaciones agostinas usted puede disfrutar de muchas maneras, por ejemplo, una opción es en la piscina o en la playa. Lo importante es que usted disfrute con moderación. El Turicentro Costa del Sol ofrece varias alternativas para pasarla a lo grande en vacaciones agostinas. Ofreciéndoles el acceso a la playa y aquí en la piscina estamos aquí al frente y el muelle acuático que tenemos aquí al lado norte. Hizo buen día para disfrutar el baño en las piscinas, además de una considerable afluencia de turistas. Sí, tenemos las dos piscinitas, tanto de este lado de la etapa número uno y la etapa número dos también para mayores y para niños menores. El Turicentro estará abierto en horario especial desde las seis de la mañana para que pueda sentir largo el día que elija para vacaciones en la costa del sol. Está rica el agua, con estos calores cae excelente. ¿Con quién ha venido? He venido con mis compañeras que tenemos de un grupo de aeróbicos y con mis nietos. Se le invita a las personas que si pueden venir a disfrutar de las piscinas, de la playa, pues pueden venir, ¿verdad? Porque todo está tranquilo. Que traiga su bikini, ¿verdad? Su bikini a rayas. No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño. Que Dios los dé esa oportunidad para poder deleitar aquí a los turistas. Correcto. Si nosotros somos un duro molino y así humildes como lo somos, quiero servirles a todos. Yo me dedico a cantar aquí en la playa y soy bastante reconocido en La Puntilla. También un saludo para los de La Puntilla, que ahorita estoy aquí por el turicentro casi. Eso. Sí, pues... ¿Y a cuánto la melodía es? ¿Combo? Sí. ¿Tres canciones por cuánto? Sí, tenemos combo también. ¿Tres por cinco? Eso, tres por cinco. Tres por cinco dólares. Y dice... ¿Algún saludo en especial a algún chico? Ah. ¿Algún chico que está sufriendo? ¿Por qué no vino conmigo? Ah, sí, mi esposo que quedó en el trabajo porque no podía venir. ¿Y usted disfrutando y él trabajando? Sí. Un saludo para el esposo en relación. Saludos. ¿De lo que perdió? De lo que perdió de la playita. Camarógrafo Daniel Pérez. Herbert Aragón Noticias 4 Visión.